Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Tremendo, se revela el sueldo de Moisés Caicedo en el Brighton. Moisés Caicedo y sin duda alguna uno de los hombres del momento. Se está hablando mucho en Latinoamérica de su gran momento en Premier League, pero no solo en Latinoamérica, sino también en toda Inglaterra, Moisés Caicedo ha llegado de muy buena forma al equipo de las gaviotas. Ha tenido que esperar un buen tiempo su oportunidad, pero una vez ya consolidado ha demostrado todo su talento y características en el terreno de juego a tal punto de que en apenas seis partidos ha ganado el cariño de la fanaticada, de sus compañeros y de su entrenador que es lo más importante, Moisés Caicedo tiene su propia barra. La hinchada del Brighton corea su nombre en el estadio y lo llena de elogios. Asimismo su entrenador cada vez que le toca hablar de Moisés Caicedo solo son palabras de mucha admiración y muy contento y satisfecho con el trabajo de el ecuatoriano. Moisés Caicedo en tres partidos ha sido elegido el MVP del partido y también ha sido escogido como el jugador del mes, es decir está rompiéndola en la Premier League con apenas seis partidos en esta liga, para muchos considerado la mejor liga del mundo. Pero un aspecto interesante también dentro de todo lo incluido con Moisés Caicedo es ¿cuánto ganará? Una pregunta la cual realmente llama la atención y que se habría respondido y es que el programa Together Brighton, un programa de hinchas del equipo inglés ha hablado de Moisés Caicedo donde toparon distintos temas del ecuatoriano, pero el tema principal y que llama poderosamente la atención es que según este programa, Moisés Caicedo está ganando 3.500 libras esterlinas por semana, que haciendo la conversión a dólares nos da 4.292 pesos. Un dato que ha llamado particularmente la atención y ha abierto un tema de debate, y es que muchos consideran que es un sueldo bueno para Moisés Caicedo. Mientras tanto otros piensan que es muy poco para lo que está haciendo lo ecuatoriano en Brighton, cabe aclarar y asimismo este medio aseguro que próximamente hará un nuevo contrato Moisés Caicedo debido a su gran momento en Premier League, donde obviamente se mejorará su sueldo. Un detalle que si bien es cierto es interesante, no debería incumplirnos mucho. Lo importante es que Moisés Caicedo se encuentre bien y con muchos minutos y continuidad en la Premier League. De esta forma él ecuatoriano llegará de la mejor manera a los amistosos de preparación para el Mundial de Qatar 2022 y posteriormente a la cita mundialista. Moisés Caicedo nos está representando de muy buena forma en la Premier League y esperemos que sigan este. Excelente nivel, porque nos llena de orgullo a todos los ecuatorianos. De todas maneras te pregunto, ¿crees que está bien el sueldo de Moisés Caicedo? ¿Está muy poco o está mucho? ¿Se le debería subir el sueldo debido a sus grandes actuaciones? Te estaremos leyendo. Sin más nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado acá. Queremos agradecerte por tu inmenso apoyo en estos últimos vídeos. Cada vez falta menos para los 13.000 suscriptores. Así que síganse suscribiendo y activando la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros vídeos con la mejor información del fútbol ecuatoriano. Es un gran placer y un gran honor haber estado nuevamente aquí y te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas. Hasta un siguiente vídeo. Adiós.